Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y en otro capítulo más de videojuegos latinoamericanos. Les traigo el día de hoy la demo de Spiriat, videojuegos que será lanzado en agosto del 2022 por el estudio indie de Mendoza, Argentina, Lomalort. Y aquí tenemos la descripción de Spiriat que dice, vuela a gran velocidad, escapa de la oscuridad que te persigue, absorbe la mayor cantidad de orbes de luz para desbloquear las diferentes historias gráficas. Esquiva los orbes de oscuridad que te retrasarán en tu camino, solo así conocerás a los maestros que te guiarán a tu destino. Esa es la descripción de Spiriat, no sé si decir Spiriat o Spiriat, pero espero estar diciéndolo bien. Vamos a ver el tutorial primero que todo, dice con el joystick, bueno nos movemos con el pad, bueno tenemos pausa, select, las orbes pueden subir o bajar la velocidad dependiendo de lo que hagas. Según esto hay que coger las orbes azulitas, las negras nos restan 10 y hay otras que, ah no, si estamos en serio y cogemos otra negra, nos quita al parecer vida o nos daña, no sé, nos afectará de alguna forma que nos va a ser negativa, ¿no? Son unos controles muy básicos, es un juego como de obstáculos podríamos decirlo y de puzzles, no sé. A ver, resolución, gráficos, pongámosle altos, a ver si pronto podemos disfrutar un poco de textos, ah, dejémoselos en español, me gustaría, textos también en el lenguaje audio en español, subtítulos, dejémoselos, vamos a volver, ahora sí ya tenemos opciones, jugar, tutorial. Vamos a empezar a probar esta demo, a ver qué tal es este jueguito. Bueno, tenemos un hermoso colibrí, despierta, 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 ahí está despertando el colibrí, o eso parece, sí, despertó, ahora observa, 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 ah, ok, nuestro colibrí se llama así, sigue las señales de luz, evita, la oscuridad, evita, la oscuridad, sí, puede volar, levántate, deprisa, espiríate, wow, wow, esperen, what, ah, que madre que me, uy, está muy sensible mi, mi pad, what, 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 está muy sensible esto, se supone que tengo que evitar esa luz negra que viene ahí, ay, mi pad está muy sensible, me va a tocar usar los controles del teclado, está un poquito, está un poquito sensible con el control, a ver, veamos si con el teclado, saltémonos la intro, no, no se puede saltar, pero a ver, básicamente hay unos, un, una, una oscuridad que nos persigue, que está al lado izquierdo, debemos evitarla, pero a la vez recoger los orbes, que es la parte de recolección del juego, y que tiene alguna importancia, observa, espiríate, sigue las señales de luz, me gusta el arte, es muy sencillo, bueno, acá está un poquito más controlable, pero, bueno, claro, es que es un colibrí, viaja a mucha, miren, a mucha velocidad, o sea, what, no sabía que hay un orbe, no, wow, no le puedo configurar un poquito la sensibilidad, a ver, opciones, no, 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 está, creo que esa es la intención del juego, ¿no? bueno, vamos de nuevo, bueno, es que, de pronto, esa es la intención, ¿no?, de ir lo más rápido posible, agarrar las orbes, y, pues, evitar lo demás, ¿no?, aprender cómo a controlar el animalito, ¿no?, listo, 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 vamos, 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 espiríate, vamos despacito, vamos despacito y vamos recogiendo, si, yo lo puedo controlar un poco más y doy pequeños pulsaciones, pero cuando toque adelantarse, toca, ah, no es necesario que le esté tan, tan, tan pegado a las orbelas, puede recoger si está cerquita, ay, esta es verdad que me pueden subir o bajar la velocidad, no, 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 eso es peor para mí, no, me va a alcanzar la oscuridad, no, espiríate, ay, cuando logré por fin, me alcancé a tocar esas cosas eléctricas, oh, ok, no me voy a atrever a hacer esos orbes, es pura cuestión de suerte, o me dan velocidad o me la bajan, no me conviene tanto, creo que ya es cuestión de suerte, bueno, aquí estamos aprendiendo bastante por ensayo y error, ¿no?, sigue las señales de luz, evita la oscuridad, vamos, vamos, espiríate, sí, puede volar, levántate, deprisa, espiríate, bueno, no entiendes por qué le dice que puedes volar, es como si el mismo, bueno, pajarito no fuera consciente de lo que es, ¿no?, es que saben que es lo interesante, que realmente el personaje que estamos manejando tiene movimientos muy de colibrí, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando frena y cuando vuela, como lo hace rápido y cuando uno baja o arriba, algo que pues se supone que los colibrís pueden hacer, ellos pueden incluso bajar y subir, algo así como los helicópteros, ¿no?, que pueden bajar y subir controladamente y que muchas otras aves no lo pueden hacer de esa forma, o sea, controlada en el mismo lugar, en una línea recta, poder, por ejemplo, bajar, entonces me gusta que realmente intentaron esto, emular el movimiento del colibrí, de una forma... ¡Uy, Dios mío! ¡No, no, no, no! Ahora entiendo, no, es que la intención del juego no es que sea sensible a los controles, es que es un colibrí, va rápido, va rápido y esa es la intención, aprender a controlarlo, pero lograr la mayor cantidad de aves que se pueda, uy, acá, ¿qué pasó? Acá está oscuro todo, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿unas máquinas? Ah, ok, miren, están destruyendo el bosque, ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, colibrícito! ¡Wow! Se pone difícil, pero de fondo hay unas máquinas, están destruyendo la casa de él, miren, incluso hay unos troncos rotos, acá hay otra máquina grande, miren, de esas que cortan los árboles así, desde el tronco, tremendamente, que de una vez se lo llevan, tremendas, a ver, y la idea es cuántos orbes lograr, ¿100? digamos, o la idea es lograr la mayor cantidad, o eso nos da puntos, vamos a ver si los orbes nos sirven para algo, yo creo que nos pueden, uy, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó algo, ahorita hubo como un bug, un salto ahí, todo raro, que pegó el colibrí, bueno, ahí se encontró con un espíritu, que alejó la oscuridad, parece un lobito, ¿no? le entregó también orbes, ¿qué soy? ¿dónde estoy? Ah, muy filosófico, entonces sí, no sabemos que somos un colibrí, porque cuando la voz nos dijo, vuela, soy Laukul, el primero de tus días, maestro ascendido, estás donde debes estar, descubrirás, lo que debás descubrir, somos como un espíritu, no sé si renacido, no sabemos nada, absolutamente nada, pero se supone que somos como un espíritu, ¿no? Habla de los monstruos, es de las máquinas, siguiente maestro, cada nivel es un maestro, ¿no? Y asumo que eso permitirá a nuestro personaje también ascender, o algo así, no sé, porque es como un espíritu del bosque, pero o de algo, o de alguien, pero no es consciente que es un colibrí en este momento, porque incluso al principio, yo me acuerdo que le dijeron, ve, vuela, o sea, como dándole instrucciones de que él podía volar, porque él solo se despertó, pero no sabía que podía volar, me gusta, me gusta, me gusta, las ilustraciones son así, o sea, no es que necesiten estar más pulidas, son como intencionalmente, estas orbes que nos dan, estos son diferentes, ah, en cada nivel las orbes cambian, uy, Dios mío, acá está más rápida la esta, y, y el problema es que acá sí los obstáculos están un poquito más, complicado, oh, no, miren todo lo que toca, y ahora estos se mueven, no, 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 uy, sí, es que el juego tiene, esa es la intención de este juego, ir así, que tengamos que ir a altas velocidades, y poder controlar el colibrí, entre obstáculos, y sabiendo además que por el otro lado nos persigue la oscuridad, o sea, me parece una maravilla, bueno, aquí ya está, es por un desierto, no, desconozco en qué paisaje estaría inspirado a este desierto, no, o no sé si hace referencia a que acá, bueno, acá sí, por ejemplo, hay unos conejos en el fondo, no, 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 tiene que ver algo con las excavadoras, y eso que estaban destruyendo los arbolitos, no, 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 bueno, aquí ya superamos un poco, lástima, casi siempre nuestro promedio de orbes es de 70 y algo, ahorita recogimos también, y no, y acá como pretenden que yo pase, no, uy, me volví todo como celestial, uy, aquí sí cogí velocidad, uy, qué pasó, no, 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 y la musiquita cambió también, no, si ven, si ven como va la música extraña, wow, pero es que los orbes también están iluminados, todos extraños ahorita, uy, no, estos orbes yo no los agarro ni por el chiras, no, pusieron unos orbes en unos lados super tremendos, llegamos, ah, miren, en el desierto están, pero esto, explotando petróleo, uy, llegué a 90, yo esperaba llegar a 100, pero estaban muy difíciles las últimas, bueno, esta es un, esta parece es como un gato salvaje, no, dice, acompáñalo en su búsqueda de la verdad, a través de diferentes escenarios cargados de color y música, sí, la parte musical me pareció muy interesante también, creo que el tema, o la temática de la que trata el juego, un desafiante recorrido con una emocionante inspiradora historia, tiene que ver un poco con el medio ambiente, no es lo que noto, podrás desbloquear las historias gráficas, cada mundo es un escenario totalmente diferente, pero siento que tiene que ver algo con el ambiente, descubre quién es y cuál es su misión, porque vi por ejemplo ahorita como unas llamas, un tronco en llamas, a agosto 2 del 2022, o sea que amigos míos, lo pueden adquirir en Steam o en Itch.io, para el agosto 2 del 2022, videojuego argentino, pues eso fue todo el demo, dos de los mundos del juego, muy bonito, muy interesante, asumo que lo seguirán mejorando, le seguirán agregando niveles, lo pulirán más, bueno, revisarán, hacerán todo este aspecto de calidad, de búsqueda de bugs, todo esto, pero me parece maravilloso, yo al principio pensé que el juego no me respondía a la velocidad, del pajarito este, pero no, es que es así, o sea, él es un colibrí, va a una gran velocidad, y la idea es ser lo suficientemente capaces en nuestro control, ojo mano, ojo mano de esto, de controlarlo, de atrapar la mayor cantidad de orbes, pero saber controlar su velocidad, ya sea que vaya súper rápido, o que vaya lento, y pueda ir a, bueno, enfrentarse a algunos de esos obstáculos que vemos, ¿no? Al principio son muy estáticos, pero, primero en el siguiente nivel, ya aumenta la dificultad, ya hay obstáculos movibles, entonces me parece muy chévere, esto, no, pues, felicitaciones también al estudio, de verdad, muchos éxitos con este desarrollo, creo que la temática es algo que está muy bonito, muy inspiradora, muy atractiva, y bueno, pues eso es todo amigos, no olviden darle like, comentar, suscribirse, a mi canal, pero, no olviden también seguir a todos estos desarrolladores, a todas estas empresas, la mayoría de ellas tienen más que todo Twitter, pero muchas de ellas también están en Ichio, como pueden ver, para que la sigan, para que estén al tanto de las noticias que hagan sobre sus videojuegos, y, pues recuerden, estos fueron videojuegos latinoamericanos, este fue un videojuego argentino, y, nos vemos en la próxima, bye bye. Gracias.